falta vinicius se cabrea vinicius protesta vinicius mira mira mafeo hace ahora sí como que está llorando que deje de llorar le está diciendo y le está diciendo como que estás llorando y vinicius también le ha dicho algo mira siguen hablando si círculo central no vinicius tendría que apartarse de ese juego ahí va a perder el otro es un profesional de esto no sólo pierde él pierde el equipo y pierde el equipo y el equipo él lo que tenía que hacer es irle con balón y tal y luego no hacerle caso a ninguna provocación en el sentido de esto sigue protestando en el inicio que recordemos tiene una le levanta el brazo izquierdo al árbitro y ahí está yo y llevándose a rodrigo y a vinicius calentita la retirada de vestuarios en este descanso hay vinicius se sigue vinicius dándose la vuelta diciéndole algo y nada a metro y medio le ha hecho un gesto al árbitro hernández hernández no sé ancelotti que decidirá pero está al límite de que lo echa pero además yo creo que ahora mismo vinicius está más pendiente de todo lo que está rodeando al partido que de jugar al fútbol y eso es lo que está consiguiendo el mallorca más feo que es un profesional haciendo esto pero pero es que vinicius tiene que jugar al fútbol y no preocuparse de lo que ocurre alrededor en mi caso lo podéis ver como lo queráis ver vinicius es un jugador que con su actitud no ayuda a su equipo pero estoy de acuerdo contigo manolo pero que de la primera parte la amarilla entre mafeo y vinicius la tenga vinicius es surrealista sí es surrealista pero la actitud de vinicius al cual es pepe que no juega al fútbol que está más pendiente de todo menos del fútbol está más pendiente de todo menos habéis visto la agresividad del mallorca en cada jugada en este caso en pedro pedro tiene razón porque hay mucha falta 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 porque van al límite pero bueno ellos pero haciendo su partido puede equivocarse claro pero oye al final es el que se la se está llevando no no totalmente vamos si es que no hay ninguna duda parece que la culpa la tiene vinicius ahí mete la pierna más feo córner no yo creo que no entendéis cuando yo digo estas cosas yo no critico las faltas todas las que hagan mal hechas están digo que él con su actitud perjudica a su equipo bueno y qué es lo que digo tú dices que no lo perjudica vamos a ver que reciba patadas forma parte del fútbol y las provocaciones también a mí lo que más me extraña de todo esto es que recibe las críticas porque parece que él es el malo entonces no puede ser el malo si es la víctima que protesta mucho pues claro si le dan pues protesta pero estamos dándole la vuelta al calcetín para mí pero bueno